Lili, Mosh, hoy con nosotros en Lenguaje Rock TV, saludo para todos ustedes y Lili y a todos la banda, aquí tenemos a Mauro, tenemos a Julián, bienvenidos. Hola como va Lenguaje Rock, muchas gracias por la invitación, aquí felices, disfrutando Cali. Yo si quiero primero que todo, comentarles a todos, Lili es una banda que viene desde Bogotá, lleva muchísimos años en escena y lo que nos gusta o lo que nos parece diferente es que después de Way que es una balada, traen algo muy bacano que es lo que acaban de escuchar y es Despierta, Lili, Mosh, primero porque Mosh. Bueno, Mosh es un baile, es el nombre de un baile que viene de un género que se llama el Hardcore, lo interesante de este baile es que a diferencia del pogo, en el pogo las personas se impactan y se tocan y se pegan y se empujan, en el Mosh las personas empiezan a mover los brazos, a saltar, a amasar patadas pero nunca se tocan entre ellos, entonces tú puedes ver a 5000 personas haciendo Mosh y todos están en movimiento pero nunca se tocan unos a otros. A nivel de concepto, para nosotros el Mosh es la libre expresión de la personalidad sin interferir en la personalidad y en la libertad del otro, es decir, ser uno mismo pero sin criticar, sin juzgar, sin querer que los demás sean iguales, no matarse por una camiseta que uno es diferente al otro o por un género musical que si tú oyes metal y yo punk no nos podemos querer, en fin, es como un statement acerca de respeto, el Mosh para nosotros es un respeto expresándonos igual. Les estaba contando hace un momento, nos estaba contando Lili fuera de micrófonos, que despiertas un llamado de conciencia, pero yo si quiero que todos nos cuenten un poquito, ahorita que Mauricio nos cuente, de los tres llamados de conciencia, hay uno que si mal no es el suicidio, el otro es la adicción a la tecnología y por último el daño que se les hace a la naturaleza de las mujeres, ¿con cuál, o sea, cuál fue la idea o qué aporte tuviste tú en esto? Siempre quise plasmar con despierta como mostrar de dónde venimos, que mostrar un poco más el campo, la tierra, el aire, el agua, que lo estamos olvidando, o sea, a la gente no le importa, perdón la palabra, pero no le importa un carajo, ahora nada, simplemente estar conectados al mejor celular y la mejor tabla, el mejor carro, pero no nos importa realmente las cosas como el agua, un buen clima, tener cosas básicas como tener dónde plantar un buen árbol, tener algo, buena sombra y eso lo estamos dejando de lado, entonces esa creo que fue mi aporte, creo que fue, es como la parte que me gusta a mi más, es la parte donde estamos haciendo el llamado a atención hacia la parte ecológica, diría yo. ¿Por eso las mariposas en la guitarra? Claro, sí, soy como bien natural. Bueno, los invitamos a ver el videoclip de despierta, está en youtube.com.slash lilymosh, aparte del video, pues tenemos más videos también en video de acústicos, pero principalmente los invitamos a ver este video porque lo hicimos de manera independiente, lo hicimos con una amiga que es una fotógrafa y también se está convirtiendo en una cineasta increíble que se llama Andrea Deip, con ella hemos tenido la oportunidad de hacer la carátula del disco anterior de Collapse y pues hubo un feeling muy, muy bacano con ella y a nivel de concepto, a nivel de imagen decidimos reunirnos, nosotros fuimos los productores del video desde la parte creativa, tanto desde la parte pues ejecutiva y logística y pues Andre fue la directora del video y lo hicimos en Santander, lo robamos en Santander, está muy de naturaleza, tratamos de que todo fuera muy orgánico, el video no tiene realmente efectos así como de postproducción, que es lo que está como de moda ahorita, meterle mucha animación y eso, nuestro video despierta no tiene nada de eso, es un video que le apostamos al arte y a la fotografía principalmente. Abre los ojos, tienes que despertar, tú puedes cambiar esta realidad, abre los ojos, tienes que despertar, tú puedes cambiar esta realidad, abre los ojos, tienes que despertar. Hola nosotros somos Lile Mosh y un saludo muy grande para todos en Lenguaje Rock. ¡Ya! ¡Yay! Gracias.